Como decía, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, aunque sea de manera virtual. Yo vengo a hablar de un estudio que he realizado en el marco del doctorado. Trabajo, como decía Gerard, como periodista en la Universidad Carlos III de Madrid. Y después de muchos años trabajando en comunicación científica, decidí embarcarme en el doctorado para analizar el impacto que tiene la comunicación institucional de la ciencia. Yo trabajo en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad, la UCC. Esta es la cara que se le queda a mucha gente cuando escucha lo de UCC. Es un término cada vez más conocido. Pero que todavía causa cierta extrañeza. Por contextualizar, muy brevemente y muy rápidamente, las UCC se crearon en el año 2007, con motivo del Año de la Ciencia en España. Su objetivo es intentar acortar la distancia entre la ciencia, la innovación y la ciudadanía. Hay una red de Unidades de Cultura Científica e Innovación. Y básicamente son intermediarias. Intermediarias, como decía, entre la ciudadanía y los investigadores y los medios de comunicación. Actualmente hay más de un centenar de unidades. La mayoría en las universidades. Luego también hay en fundaciones, en centros de investigación. Quien quiera conocer más detalles sobre estas unidades, el trabajo que desempeñan, lo que hacen, etc., puede echar un vistazo a esta guía de reciente publicación. Os dejo ahí la tendencia. Está en el Repositorio de Publicaciones Científicas de FECID. Básicamente lo que tratamos es esto. Este es el objetivo, causar el asombro con la investigación. Yo, como decía, vengo de la Carlos III. Es una universidad relativamente pequeña. Muchas veces nos comparan también con la Pompeu Fabra en Cataluña. Tenemos cuatro campus. Yo trabajo en el campus de Getafe. Esta es una foto del campus. Tiempos prepandemia. No se ven mascarillas. Y esta es la página de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación. Básicamente lo que hacemos es informar, divulgar, formar e investigar sobre temas de comunicación y divulgación del IMAX de Masí. Comunicación. Os podréis imaginar, ya se han estado hablando algunas cosas en esta jornada. Noticias, entrevistas, reportajes. Divulgación. Temas como la Semana de la Ciencia, la Norte Europea de los Investigadores. Formación y docencia. Participamos en cursos de formación con profesores y estudiantes en este ámbito. Investigación. Algunas de las cosas que os voy a contar. Y luego también, el gran olvidado, la gestión y la administración. Porque participamos en muchos proyectos competitivos. Y la parte de gestión y administración también conlleva bastantes horas. Somos, al igual que ocurre en cuestiones de ciencia, multifunción, multitarea. Esta es una ilustración de una divulgadora científica que utiliza los cómics para divulgar sobre temas de ciencia. Y en esta ilustración habla de la multifunción que deben realizar los investigadores. A nosotros nos ocurre algo parecido. Pues bien, en el ámbito de la comunicación corporativa, por seguir contextualizando, os voy a contar muy brevemente lo que hacemos con algunas noticias. Este es un ejemplo de una noticia del arranque de un proyecto europeo de investigación coordinado en la universidad. Hacemos una nota de prensa. Habitualmente también realizamos un vídeo. Mandamos la nota de prensa a los medios de comunicación. Tuiteamos en redes sociales. Ahí se pueden ver los posts en Facebook y en Twitter. Difundimos a diferentes plataformas que son una referencia en el ámbito de la comunicación y la divulgación de la ciencia, como pueden ser el NotiWeb de la Comunidad de Madrid, la agencia DICIT en Castilla y León, la agencia SYNC, AlfaGaileo, que es un portal de noticias dirigido al ámbito europeo, y Eureka.er, que es algo análogo, dirigido al ámbito de Estados Unidos sobre todo. Es el portal de referencia de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Este es un ejemplo de otra noticia. Las noticias las traducimos todas al inglés. Nuestra web es bilingüe. Y en los casos de contenidos de ciencia que son de interés mundial, que son la mayoría, traducimos también al chino y al francés desde hace ya varios años, con resultados bastante satisfactorios. A mí siempre me gusta decir que lo difícil es hacer la noticia de ciencia, porque las noticias de ciencia requieren bastante trabajo hasta que conseguimos que reflejen bien el contenido de la investigación. Una vez que hacemos eso, todas estas traducciones ayudan a alcanzar una mayor cantidad de públicos. Y algo parecido hacemos también con los vídeos. Una cosa es el vídeo de YouTube y otra cosa son los vídeos que luego se sacan en Instagram o en otras redes sociales, que hay que adaptar tanto por cuestiones estilísticas de contenido como por cuestiones formales, de formato. Instagram, por ejemplo, tiene formatos de vídeo vertical o vídeo cuadrado. Entonces, hay que hacer una adaptación de los vídeos. Entonces, volviendo al primer ejemplo, este es el ejemplo de la noticia del proyecto europeo de investigación, el arranque. A continuación hacemos un seguimiento a través de los servicios de PressClipping, que son agencias que determinan el impacto que tiene en medios de comunicación una noticia. Esta es la interfaz de la que tenemos nosotros contratada en la universidad, Rivol, acceso. Y con ello, hasta hace poco, generábamos un dosier individualizado del impacto que tiene cada una de estas noticias. Todo esto os lo estoy contando porque luego se refleja en algunos de los estudios que os voy a explicar. Esto es muy importante, por ejemplo, para la justificación de los proyectos europeos, porque aportan las evidencias que reflejan el impacto que ha tenido el contenido. Algo que, por ejemplo, en los proyectos europeos cada vez es más importante y que a veces marca la diferencia entre proyectos que consiguen financiación y los que no. Porque ahora mismo los proyectos científicos tienen tanta calidad que si cojean en el ámbito de la comunicación y otro plantea bien la comunicación puede determinar que consiga financiación o no. Con cada uno de estos dosieres generamos un dosier anual. Este es un ejemplo del año 2017. Y todo esto lo que nos permite es ver, comprobar el impacto que tiene la ciencia, la divulgación de la ciencia, en este caso las noticias que hacemos, a nivel global. Como veis, desde un punto de vista estratégico, la marca UC3M, igual que la marca Pompeu Fabra en los temas de investigación, cuando son contenidos de ciencia, sale en todo el mundo. Sale en Dinamarca, o sea, sale en Europa, en países próximos, pero sale también en América, en Asia, en África. Estos son algunos ejemplos. A mí siempre me gusta comentar el Camboyan Science, por aquello de lo exótico, pero también hemos salido en el New York Times o en otros medios de referencia. Y es lo que decía de que la ciencia interesa a nivel global. Además, cuando hacemos noticias conseguimos que los investigadores e investigadoras, que son autores de las investigaciones, se sitúen en la agenda de los medios. Y a veces, hasta que no hacemos determinadas noticias, no se convierten en expertos para los medios de comunicación. Este es otro ejemplo de un tema que sacamos de una bioimpresora 3D de pilumana, que salió en todos los telediarios, en Prime Time y demás. Y a lo mejor podéis pensar, bueno, estos temas es que salen seguro en los medios. Y yo os digo que salen si se emiten de forma adecuada desde las instituciones o si lo hace el investigador, aunque yo recomiendo canalizarlo a través de los servicios de prensa de las instituciones. Porque este estudio, por ejemplo, ha llevado publicado ya muchos meses en una revista de referencia, y hasta que nosotros nos sacamos de forma coordinada con el CEMAT, prensa del Gregor Madañón, y luego la empresa que está involucrada en este tema, sacamos una nota de prensa conjunta, no fue hasta ese momento cuando salió de forma masiva en los medios de comunicación. De ahí la importancia de contar las cosas. Porque muchas veces lo que no se cuenta, a nivel social, se queda solo en el circuito científico. No llega a los medios de comunicación. Y además hemos comprobado con el paso de los años de que interesan disciplinas científicas muy diversas. Este es un ejemplo del año 2012, en el que la noticia más vista provenía de la disciplina de biblioteconomía. Luego, otra de ingeniería aeroespacial, informática, teoría de la señal, sociología. A lo mejor, a veces pensamos que solo salen determinadas noticias en los medios de comunicación de determinados ámbitos, pero hemos comprobado que salen, si contamos bien la ciencia, salen noticias de todos los ámbitos de conocimiento, incluidas las ciencias sociales, por supuesto. Entonces, dicho lo cual, que os quería explicar a modo de contexto, os quiero contar el contenido de varios estudios, sobre todo uno, que he realizado en el marco del doctorado. Si todo va bien, ya presento este año en unos meses. Entonces, para hacer varios de los trabajos, nos basamos en el diseño y la realización de una encuesta online. También nos dirigíamos al personal investigador que había participado en las ciencias de comunicación, bien con las unidades de cultura científica o con los herramientas de comunicación institucional. En nuestro caso, la UCC se encuentra dentro del Gabinete de Comunicación Institucional, pero no siempre ocurre así. En función de cada institución, varía la situación de la UCC y hay universidades que hacen la comunicación científica, sobre todo a través del Gabinete, y en otros casos, sobre todo a través de la UCC. Va variando en el caso de cada universidad. Colaboraron en este estudio 20 universidades españolas. En un principio, mi idea era hacerlo solo de la Universidad Proceso de Madrid, luego abrí el espectro a las universidades de Madrid y finalmente lo abrí a universidades de toda España. Entonces, se animaron a colaborar bastantes universidades. Obtuvimos bastantes respuestas, casi 2.800 respuestas, y el nivel de confianza que tenía el estudio era bastante alto y significativo. Entonces, con ello hemos publicado varios trabajos. Este fue uno de los primeros, junto con Carolina Moreno, que es la catedrática de periodismo científico de la Universidad de Valencia, que me está dirigiendo la tesis. Lo publicamos en esta revista, en la que presentamos cuál es el perfil del personal investigador que participa en las acciones de comunicación, que participa normalmente con los gabinetes o con las UCCs. Entonces, lo que vimos y comprobamos es que normalmente es un varón, de mediana edad, con cierta experiencia en la investigación, suele ser funcionario, catedrático, profesor titular, y por disciplinas científicas es probable que sea ingeniero informático. Y muy difícil que sea jurista o economista. Es decir, normalmente se hace menos divulgación científica de los ámbitos de derecho y economía y más de los ámbitos de ingeniería e informática. Sería esto. Esto es una caricatura de cómo sería ese perfil. En otro trabajo, publicado en esta otra revista, aquí tenéis la referencia biográfica, luego si tenéis dudas o queréis más información, me podéis escribir y yo os mando los detalles, se analizaban cómo se percibía por parte de la comunidad investigadora española la publicación de noticias sobre resultados y más demás. Entonces, lo que comprobamos es que las principales motivaciones para dar a conocer el trabajo eran el deber de informar sobre investigaciones que han sido financiadas con fondos públicos, además de cierto proselitismo científico, es decir, conseguir un mayor apoyo social hacia la investigación. Lo que menos motivaba, pues, pensar que después de hacer la comunicación puedan contactar conmigo como investigador, posibles inversores, industria, patrocinadores, o conseguir que el trabajo sea más conocido entre colegas, para que luego quizá puedan citarlos con más frecuencia. Pues aquí nos llamó la atención y encontramos una paradoja. Algunas de las motivaciones menos importantes, cuando luego se evaluaban los beneficios, vimos que había una diferencia significativa en los datos. Es decir, los investigadores no creen normalmente que divulgando o haciendo una comunicación pública de su trabajo, sus colegas vayan a conocer más el trabajo. En cambio, cuando luego nos decían cuáles eran los principales beneficios, en casi la mitad de los casos decían que la investigación logró ser más conocida por colegas en España, incluso en algunos casos en el extranjero. Mi experiencia personal, yo he visto cómo a veces una investigación entre colegas que tienen despachos situados muy cerca, no son conocidas entre ellos, hasta que nosotros publicamos la noticia y aparece en la home y en medios de comunicación. Y luego, quizá, puede hacer o puede provocar que ese trabajo sea más citado, porque si el investigador o el colega conoce el trabajo del otro colega, posiblemente lo pueda citar con más probabilidad que en caso contrario. Igualmente, una de las motivaciones menos importantes era que pudieran contactar con los investigadores, con los posibles inversores, y se comprobó que en uno de cada cuatro casos, bueno, un poco más, a los investigadores les solicitaron que impartieran conferencias sobre el tema, es decir, mejora un poco la marca personal, el personal branding del investigador, la reputación, ¿no? En definitiva. Y en uno de cada cinco casos, los investigadores eran contactados por empresas interesadas en la niña de investigación. Es decir, se fomentaba la innovación, ¿no? Entonces, con todo esto, hicimos un catálogo de los principales beneficios que tienen los investigadores que difunden sus trabajos a través de los gabinetes de comunicación o de las unidades de cultura científica, y comprobamos que, por un lado, aumenta la visibilidad e impacto del investigador. Normalmente, el trabajo que difundimos es más conocido por sus colegas, más allá de lo que se difunda por los circuitos científicos, o sea, solo por sacar una noticia. Además, mejora su reputación, su prestigio, le genera charlas y conferencias. Y, por último, como decía, fomenta la innovación, porque las empresas se interesan por la investigación y muchas veces llaman, escriben, porque están interesadas en suscribir un artículo 83 o están interesadas en realizar algún otro tipo de colaboración o financiación. En general, comprobamos que divulgar la producción científica, repito o insisto, a través de los gabinetes o a través de las UCCs, otorga más beneficios que perjuicios. De hecho, la mayoría, el 65%, perciben beneficios y muy pocos, un 15%, perciben algún tipo de perjuicio. ¿Cuáles son los principales perjuicios? El principal es que, a veces, muy pocas veces, hablamos de un 8%, la investigación se refleja mal en los medios de comunicación. Pero esto ocurre de una manera marginal, repito, es en un 8% de los casos. Y luego también hay otros efectos negativos marginales que podríamos comentar, pero vamos, que yo creo que son anecdóticos. Estos resultados coinciden, además, con los otros trabajos que han hecho otras instituciones. Aquí tenéis un ejemplo de la Universidad de Granada, en el que los datos son parecidos. Ellos hablan de que más del 60% de sus investigadores percibieron beneficios académicos, en nuestro caso, un 65%. Además, todo esto que hemos ido encontrando coincide con otros estudios relativamente recientes, académicos, aquí tenéis dos ejemplos, que hablan de los beneficios que puede tener hacer comunicación y divulgación de la ciencia para los investigadores desde una dimensión académica. Más allá de que sea o no reconocido en el currículum académico, que esa es otra cuestión. Pero si lo miramos y analizamos desde una perspectiva pragmática, comunicar y divulgar puede tener beneficios en la carrera investigadora. Además, también analizamos el papel de la prensa, de la prensa científica. Y nos sorprendió porque la nota que conseguían los periodistas científicos era bastante alta, sobre 10, un 7,7. Es decir, los investigadores que habían participado en acciones de comunicación y que habían entrado en contacto con periodistas de medios de comunicación valoraron el comportamiento y los trabajos de los periodistas científicos de manera notable, con un 7,7. La opinión de los comunicadores, de las personas como Llerar o como yo que trabajamos dentro de las instituciones, era mejor, obviamente. Nosotros normalmente, además, siempre pasamos a los investigadores o solemos hacerlo y tenemos más contacto con ellos lo que vamos a sacar para que puedan echarle un vistazo y hacer matizaciones. En el caso de los periodistas no suele ser así. Entonces, es normal que los comunicadores también recibamos una mejor nota y calificación que los periodistas científicos que trabajan en los medios de comunicación. Pero me sorprendió la buena valoración que tienen los periodistas porque muchas veces se escuchan comentarios negativos de, uy, los periodistas que mal trabajan, tal cual. Yo creo que la prensa científica en España ha mejorado mucho en los últimos años y fruto de ello es que las personas que suelen colaborar con los periodistas científicos tienen buena opinión, ¿no? Este es otro dato que me parece muy interesante es que muy pocos investigadores estaban descontentos con el trabajo realizado por periodistas y comunicadores. En el caso de comunicadores un 4,5, algo muy marginal y en el caso de los periodistas un 7,8 que coincide, si os dais cuenta, con ese 8% que antes comentaba de casos en los que el investigador siente que se ha tergiversado la información en los medios de comunicación. Además, hubo una cosa que, un dato que apareció casi por casualidad o serendipia y es que hubo un porcentaje muy bajo de investigadores que cumplimentaron la encuesta que no habían participado en acciones de comunicación. Es decir, que no tenían ningún tipo de experiencia con los gabinetes ni con los medios de comunicación, pero bueno, les llegó la encuesta y por error la cumplimentaron. Y bendito error porque nos permitió encontrar una diferencia significativa cuando hicimos un procesamiento estadístico de los datos. Vimos que, en general, hay una mejor valoración de los comunicadores y los periodistas entre aquellos investigadores que sí han participado ya en acciones de comunicación con la UCC o con los gabinetes de comunicación y algo parecido ocurría con el sensacionalismo en los medios. Es decir, los que no habían participado en estas campañas tienden a ver los medios de comunicación más sensacionalistas que quienes sí han participado. El problema de todos estos datos es que ofrecen una visión general de muchos aspectos, no una explicación. Podríamos luego entrar en un debate sobre las posibles causas y también cabría preguntarse si es una muestra representativa de todos los investigadores. Es decir, si también puede afectar a los investigadores del Consejo de Investigaciones Científicas y otros centros de investigación. Yo creo que en el caso de las universidades sí es representativo. Pero lo que me gusta remarcar son los principales beneficios que entraña colaborar con las UCC y con los gabinetes que son estos tres que ya he comentado. Aquí lo pongo en esta diapositiva a modo de resumen. Aumenta la visibilidad de impacto, mejora el prestigio y fomenta la innovación de la que tanto se habla. Luego, por otra parte, también os quiero hablar muy brevemente de otro estudio que se publicó también recientemente en otra revista científica de bastante prestigio en España que aportaba datos interesantes. En este caso, con otra metodología ya diferente, analizábamos sobre todo la reputación académica del personal investigador, basándonos en su productividad y en el impacto que tenían. Además, teníamos la ventaja de que, como habíamos hecho durante muchos años esos informes, esos dosieres de seguimiento del impacto en medios de comunicación de las noticias, teníamos diez años de datos relativamente uniformes. Estos dosieres que antes comentaba. Entonces, cruzamos tres cosas. datos del impacto mediático, datos de citaciones científicas y datos sobre prestigio del investigador. ¿Cómo? Por un lado, el número de impactos en medios de comunicación, por otro lado, el número de citaciones de papers, sobre todo en la Web of Science, y luego, el número de menciones en Twitter a través de indicadores al métricos. Analizábamos en un estudio de caso, en este caso en la Universidad de Castro de Madrid, un periodo de análisis de cinco años, de unas 200 noticias que cumplían los requisitos de centrarse en temas de I más D más I de forma específica. Las localizamos con su DOI, luego también en la Web of Science y sacamos las métricas alternativas y empezamos a sacar algunos datos. Una correlación muy interesante es que hemos comprobado que las publicaciones científicas que han sido objeto de difusión institucional a través del Gabinete de Comunicación y de la UCC alcanzan un mayor número de citas académicas, en concreto un premedio de 16 citas frente a las 8,81 citas por documento. Entonces, a lo mejor os preguntáis cuál es el criterio de selección para determinar qué es noticia o qué no es noticia y son criterios de selección muy diversos. No responden necesariamente al cuartil de la revista que eso puede inducir a pensar que por eso son más citados. Pero bueno, es una correlación. Hasta ahí podemos llegar. Al igual que hemos encontrado una proporción de trabajos no citados bastante menor que la media general de la universidad. Otra cosa muy interesante que nos reportó el análisis de todos estos datos viendo un poco cuáles eran las noticias con más éxito en medios de comunicación con más impactos. Viendo, comprobando por otra parte las que tenían más impacto académico por número de citas comprobamos que no responden a la misma lógica. Por ejemplo, en el caso de las noticias con más impacto en medios de comunicación la mayoría, doce, corresponden a papers pero no son todas. Además, de esos doce, nueve son de revistas de primer cuartil, dos de revistas de segundo cuartil y uno de una revista de cuarto cuartil. En cambio, en las citaciones académicas como es lógico y como me imagino que deduciréis la gran mayoría de trabajos con más número de citas son de revistas de primer cuartil. Catorce sobre las quince. Y una cosa curiosa, en Twitter todos los trabajos con más éxito son de revistas de primer cuartil. Más incluso que en el caso de las citaciones académicas. Lo que hemos visto en resumen es esto. Es que la importancia de las revistas de primer cuartil, que es una cuestión que siempre sale a colación en estos foros, es relativa en función del ámbito. En el caso de los medios de comunicación no siempre reflejan los trabajos de las revistas de primer cuartil. De hecho, hay algunos trabajos publicados en las grandes revistas que son a veces un poco áridos para difundir en medios de comunicación. Y hay otros trabajos que pueden ser publicados en revistas menos importantes que pueden ser sumamente interesantes por su contenido social, como decía antes Gerard. En el caso de citaciones, como es lógico, el 93% de los trabajos con más citaciones son de primer cuartil. Y en el caso de Twitter es curioso que todos los trabajos con más éxito sean de revistas de primer cuartil. ¿Por qué puede ocurrir esto? Quizás se podría analizar el papel que desempeña el propio investigador, la propia revista con su gabinete de comunicación que puede tener perfil en Twitter u otras cuestiones. Además, sería interesante ampliar, además de hacer un caso de estudio, ampliar el estudio a otras instituciones para comprobar si los resultados son parecidos. Entonces, hasta aquí he querido ir un poco rápido para intentar recuperar un poquito de tiempo que no es de tiempo ahora a responder cuestiones en el turno de preguntas. Hasta aquí os he traído algunos de los diversos impactos que puede generar comunicar ciencia a través de los gabinetes y de las unidades de cultura científica y de innovación. Y ya quería terminar con una cita de la gran Margarita Salas que decía que un país sin investigación es un país sin desarrollo. Entonces, muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto a vuestras posibles dudas o preguntas o comentarios. ¡Gracias!